Bueno, vamos a terminar ya lo que son los vídeos de resolución de la empresa del ejercicio de contabilidad y fiscalidad que hicimos como examen final del segundo trimestre de la empresa VIA-T. Ahora ya hemos terminado toda la fiscalidad de esta empresa y ahora vamos a ver lo que es un pequeño análisis de las cuentas anuales, en este caso de la cuenta de resultados y del balance. Os voy a comentar un poquito el procedimiento que deberéis seguir ya en lo que hemos trabajado en clase, pero bueno, en este vídeo va a ser rápido para que veáis, refrescar qué es lo que tenéis que haber hecho. Mira, del programa de contabilidad lo primero que tenéis que sacar, vamos a analizar lo que es la cuenta de resultados, sería imprimir en este caso los informes, no iríamos a informes o contabilidad informe y vamos a empezar por la cuenta de pérdidas y ganancias detallada por cuentas. No hace falta llegar al detalle de las subcuentas, pero utilizaríamos el de las cuentas, le damos a imprimir y lo que vamos a hacer es exportarla pero a Excel, porque nos va a permitir trabajar para aplicarle diferentes fórmulas. Aplicaríamos en Excel, vamos a descargarlo por ejemplo en el escritorio, yo siempre lo descargo ahí y luego a partir de ahí trabajamos. Este sería un poco lo que sería la cuenta de resultados, una cuenta de resultados contable que parte, pues fijaos, lo que sería el importe neto de las cifras de negocios, los diferentes puntos que tiene y las diferentes cuentas con sus valores en positivo y en negativo. En este caso yo lo que voy a hacer ahora es traspasarlo a una plantilla que trabajamos también en clase, si recordáis que era esta, y aplicaríamos diferentes ratios que también trabajamos en clase. Esto era de otro ejercicio que hicimos, en este caso vamos a cambiar esto, vamos a poner 2017 y aquí en esto vamos a importar todo. Es decir, que lo que voy a hacer sería muy fácil, copio todo esto, bueno copio estas dos cositas, copiamos lo que sean los valores y incluso también el ejercicio 2017. Todo esto que me ha dado el programa de contabilidad y lo mando a esta, aquí lo pegaríamos, perfecto. Bien, en este caso, bueno aquí lo que vamos a hacer es eliminar todo esto porque ahora mismo eso no me valdría, ahora hay que darle ese valor. ¿Qué ocurre? Fijaos, yo aquí tengo una serie de cuentas y el primer análisis que vamos a hacer de una cuenta de resultados, es el más importante para mí, incluso el resto se pueden obviar, sería el punto muerto. Importante, mira, el punto muerto, estamos acostumbrados a utilizarlo o a estudiarlo, lo voy a poner aquí porque, bueno, lo que se suele estudiar en economía, en los libros, la teoría que tenemos en el tema, en el Classroom, lo voy a enseñar, ¿vale? Como lo teníamos, ¿vale? Fijaos en el tema que tengo elaborado de lo que sería análisis de cuentas de análisis económico, ¿vale? En contenidos ya veréis que os comento un poco el típico punto muerto que se estudia en economía y en la inmensa mayoría, por no decir, en todos los libros que hablan sobre el análisis del punto muerto. ¿Veis? Esto es lo que sería cantidad igual a coste fijo partido precio de venta menos coste variable unitario. Y toma ya, ¿vale? Todo eso muy teórico, muy fantástico, muy maravilloso, muy tipo universitario. Bien, ahora yo voy a plantear una cosa porque yo lo calculo de una manera muy, muy, muy diferente. Pero real. Y os voy a comentar por qué. Fijaos. Esa fórmula lo que te da es la cantidad a partir de la cual la empresa, cantidad de productos que deberíamos vender, a partir de la cual la empresa va a obtener beneficios. Y dices, hostia, qué guay. Una información muy buena, ¿eh? Pero dices, vale, y si ahora estamos en una empresa en la que tiene 200 productos diferentes cada uno a un precio de venta, cada uno con un coste, con costes unitarios diferentes, ¿cómo aplicáis esa fórmula? ¿Alguien me puede explicar a mí cómo aplica esta fórmula? Yo no lo sé, ¿eh? No de cantidad de qué. Esto es de un producto. Si tenéis 100 productos, 200, 1000 productos, ¿cuántos tienen Nestlé? Nestlé tiene 3000, 4000 productos diferentes. ¿Cómo calculas el punto muerto con esta fórmula? Olvídate. Eso es muy teórico. Vale, para economía de bachillerato, para la universidad, vale, pero no, 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 no. ¿Cómo se calcula? Mirad, en este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar a abrir aquí. Lo que vamos a calcular es un punto muerto, pero no te va a arrojar un valor de una cantidad a partir de la cual nosotros vamos a obtener beneficios si llegamos a esa cantidad vendida. No, 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 no. Vamos a hablar de cifra de negocios. Vamos a hablar de una cantidad de venta genérica de la empresa que llegado a esa cantidad de venta, a partir de ahí obtendremos beneficios. Vamos a hacer el estudio, le vamos a dar una vuelta, ¿vale? ¿Cómo es esa fórmula? Esto. El punto muerto será igual a los gastos fijos de la empresa más las amortizaciones partido uno menos los consumos, compras de mercadería, más los gastos variables partido el valor de la producción. Por lo tanto, yo aquí tengo puesto la información ingresos, consumos, compras de mercadería, gastos fijos, variables, amortización y gastos financieros. ¿Qué ocurre? Lo que tenemos que hacer es, de todas estas cuentas, determinar qué son ingresos, consumos, gastos fijos, gastos variables, amortizaciones o gastos financieros. Y en esta casilla lo que he hecho ha sido aplicar esta formulita para que me dé el punto muerto. Vamos a verlo. Mirad, las ventas de mercadería, vamos a poner una ahí. Vale, perfecto, estos son ingresos. ¿Valeación de existencia? Aquí nada. Aprovisionamiento. Oye, estos son compras. C. Compras. C. Oye, pero C, cuidado, que esta C es una devolución. Cuidado, que esto hay que luego cambiarle el signo. Vale. ¿Valeación de existencia? ¿Cómo actuaba? Como un ingreso. Esto es un ingreso y esto es un ingreso. Cuidado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque daos cuenta que actúan con signo negativo. Vale. Gastos de personal. Oye, ¿qué es un coste fijo variable? El gasto de personal va a ser un fijo. ¿Vale? Lo podemos considerar un fijo. Servicios exteriores. Bueno, vamos a ver. Otros tributos. ¿Los otros tributos qué serían? Pues otros tributos fijo o variable. Fijo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? A ver, fijo no significa que lo tengas que tener siempre. Pero un tributo, imagínate que es un IBI. Este abierto o cerrado, tú tienes que pagarlo. Fijo. Pérdidas por deterioro. Decréditos de operaciones comerciales. A variable. Dotación de las amortizaciones. ¿Las amortizaciones qué son? Van a ser un gasto fijo. No variable. O sea, es un gasto que tú tienes ahí todos los meses o todos los años. Aquí tenemos unas pérdidas del deterioro del inmovilizado material. El deterioro. Ese sí va en función de... No es un gasto fijo. Puede variar. Variable. Gastos excepcionales. Esto es un fijo. Esto no tiene que ver con la evolución de que venda más, venda menos. Bueno, un gasto excepcional lo tienes y punto. A veces hay que tener mucho cuidado a la hora de distinguir entre coste fijo y coste variable. Cuidado. No un coste fijo implica que siempre se tenga que producir. No, no, no. Puede que se produzca una sola vez. Pero, oye, ¿tiene algo que ver con mi volumen de producción? No. Nada, fijo. ¿Vale? Ingresos excepcionales. Bueno, aquí tenemos un menos y un... Es que al final esto sería un ingreso. Oye, pero prácticamente el efecto es cero. ¿Vale? Aquí tenemos intereses de deuda. Esto viene un poco del ejercicio anterior que tiene aquí puesto. Oye, ¿esto qué son gastos financieros? Gastos financieros. Pues lo que estoy haciendo es, todos los tipos de cuentas, asignarle un tipo de concepto. ¿Vale? Un tipo de coste. ¿Vale? Amortización. La tenemos aquí. La amortización. Pérdidas por deterioros del crédito comercial. Esto lo podemos considerar que es variable. Pérdidas comerciales por créditos comerciales variables. ¿Vale? Amortizaciones. Aquí la tenemos. Pérdidas por deterioro del inmunizado intangible. En este caso, perfectamente se podría decir como un gasto variable. Reversión del deterioro. Es un ingreso. ¿Vale? Intereses de la deuda es un gasto financiero. Perfecto. ¿Vale? Gasto financiero. Aquí teníamos. Intereses de deudas también. Gastos financieros. Aquí tenemos. Financieros. Intereses de deudas también. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Ya he separado entre lo que serían gastos fijos y gastos variables. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues cada cuento, una vez que la separo entre gastos fijos y variables, que ya eso también trabajamos en... no voy a entrar en ello porque trabajamos también en la teoría. ¿Vale? Vamos a traspasarlo aquí. Oye, ¿cuáles son los ingresos? Pues mira, tenemos. Fijaos. Esto más esto. Oye, más esto, pero porque es negativo. Bueno, pues lo sumo. ¿Vale? Aquí he puesto como un ingreso. A ver, podía ser como un gasto y lo resto. Mejor así. ¿Vale? Mejor así. Mejor así. Venga. Los ingresos son esa cantidad. Vamos a poner aquí un consumo. Consumo. Y luego después lo que hago es restarlo. Bien. Consumos. Compra de mercaderías. Tenemos, ojo, esta cantidad más esta cantidad más esta cantidad. ¿Vale? Perfecto. Son los consumos. Las compras de mercadería menos 8.000. Ojo, lo que pasa es que luego lo que voy a hacer es ponerlo en positivo. ¿Vale? Es importante porque luego para el cálculo lo pondré en positivo. Gastos fijos. ¿Qué gastos fijos tenemos en la empresa? Pues mira, tenemos gastos de personal. Vale. Perfecto. Como son negativos, lo voy a ir sumando todo. Ya lo pongo todo en negativo. ¿Vale? Otros tributos también es fijo. Dotaciones para amortizaciones. Amortización del inmovilizado. Es un fijo. Oye, ¿está sumando todo? No, no. El primero hay que ponerlo en negativo. ¿Vale? Todo esto, ya sabéis que en la Excel hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Vale? Vale. Correcto. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos este variable. Un fijo gastos excepcionales. Vale. Perfecto. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Como fijo, esto es financiero. Fijo tenemos un impuesto corriente. Es un impuesto fijo, pero es... Vamos a ver. Aquí es... Negativo. Vale. Y un impuesto diferido también. Menos esto. Todos estos son fijos. ¿Vale? Menos... ¿Qué fijos tenemos por ahí? Ninguno más. Vale. Perfecto. Y aquí tenemos un ingreso. La reversión. Un ingreso. Vale. Aquí tenemos un ingreso. Ojo que lo tenemos aquí abajo. Una reversión que es considerado como un ingreso. Vale. Perfecto. Oye, gastos variables. Vamos sumando los variables. Los variables serían... Aquí teníamos esto. Más. Bueno, podemos poner menos y ponemos primero al menos. ¿Vale? Venga. Menos... ¿Qué más? Variables por aquí. Variables por aquí. Menos variables financieros. Variables por aquí. 500 menos... 500 menos variables por aquí. Menos variables por aquí. Menos... Vale. Perfecto. Lo tenemos ya. ¿Vale? Bien. ¿Cuántos serían las amortizaciones? Las amortizaciones las tenemos aquí en AM. Amortizaciones. Esto. ¿Vale? Vamos a ponerlo en positivo. ¿Qué amortizaciones tenemos? ¿Vale? Lo ponemos en positivo. Vale. Y los gastos financieros... Bueno, tampoco vale para el cálculo. Pero en este caso, los gastos financieros estaríamos hablando de... Gastos financieros... Aquí los intereses de la deuda. ¿Vale? Bien. Perfecto. Intereses de la deuda. ¿Vale? ¿Hay un gasto financiero más? Sí. Tenemos aquí intereses de deuda con otra empresa. 2,68. Ah, ese era uno. Vale. Pues el otro es el de arriba. 2,68. Menos 117,56. Vale. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué significa esto? Fijaos. Fijaos lo que significa esto. Esto significa que... Eh... Yo he cogido y he sumado todas las cuentas que son de ingreso. Todas las cuentas que son de consumo. Compras de mercadería. He sumado gastos fijos. He sumado los gastos variados. Los he ido separando. ¿Vale? Las amortizaciones y los gastos financieros. Y aplico esta fórmula. Bien. Y me dice que el punto muerto son 14,525,72. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Significa que esta empresa, en el momento en el que venda sus ventas, sus ventas, ¿vale? Sus ingresos lleguen a 14,525,72 será cuando la empresa empiece a obtener beneficio. No cuando llegue a una cantidad vendida Q de la fórmula. No, 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 no. Sino cuando llegue a un volumen de facturación que supere los 14,525. A partir de ahí, la empresa obtiene beneficio. Y oye, la empresa ha obtenido unos ingresos de 17,406,03. Por lo tanto, esta empresa debe de estar en beneficio. Pero, evidentemente, el punto muerto no engaña. Esta empresa tiene unos beneficios de 3,912,90. Perfecto. Correcto. A partir de esos 14,000 euros, la empresa empezó a obtener beneficio. Y efectivamente, eso es una información muy útil. Porque si fuera de un año completo, diría, oye, esta empresa, ¿sabes qué? Del año anterior, cuando llegó a los 28,000 euros, obtuvo beneficio. Venga, a ponerse las pilas porque este año, y además, lo alcanzó en el quinto mes. Hostia, pues ya este año podemos hacer previsiones. Punto muerto calculado sobre volumen de facturación, no sobre cantidad, como se hace teóricamente. Es una información muy, muy, muy útil. De las más importantes que hay para el análisis y la toma de decisiones, ¿de acuerdo? ¿Habéis visto? Cogemos las cuentas, las separamos por ingresos, compra de mercadería, gastos fijos, variable amortización y gastos financieros. Y aplico la formulita que estuvimos trabajando en clase, ¿de acuerdo? Un segundito, porque he perdido el tiempo, no sé cuánto me queda. Y vamos a seguir con el tema. Un segundo. Uf, me quedan poquitos segundos, ¿vale? Para terminar ya, casi lo hemos cuadrado. A partir de ahora, quedaría una serie de análisis, como la eficiencia comercial, que son las ventas, grupo 700 entre punto muerto, absorción de costes fijos, seguridad de costes variables. Todo eso lo hemos trabajado en clase. Simplemente es aplicar los datos de la cuenta de resultados a esta formulita y analizarlo, ¿vale? Vamos a ver la balance en el siguiente vídeo. Terminamos esto y vamos a ver... Gracias. Gracias.